Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en ciento setenta y nueve mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea de FHA, sea convencional o sea CAS, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, está en una zona más bonita de Lijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar, es una casa muy nueva, es una casa de dos mil cinco, dos mil seis, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas se puedan parar o salir, tienen todas las correderas y todo especial, los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje es doble, tiene dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje, un antes de abrir el garaje, el garaje se abre automáticamente, tiene alarma, tiene sensores de fuego y humo, tiene con lavadora y secadora casi nuevecita, tiene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo de la última nevera que han sacado, lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo, esta casa trae casi cinco clóset, el clóset principal trae un clóset de hombre, un clóset de mujer, el baño principal, es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás, tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca, al lado de la piscina, al lado de la piscina tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa, esta es una casa de casi mil seiscientos pies cuadrados, que tiene casi dos mil ochocientos pies cuadrados de área total, llame a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, esta casa le podemos conseguir financiamiento, si usted necesita, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita, hoy estamos viendo la piscina, la piscina de la zona de la zona de la zona de la zona, en este caso se puede comprar un préstamo el FHA esta cara la puede comprar el FHA en fin en el caso de cierre de la industria en este caso en el resto de los países en el mundo ¡Gracias! la misma parte de atras esta zona no está bien cerrada la zona no está bien cerrada tiene esta casa nueva que han habido construido hace 6 años en muchos nuevos sitios luego en los sitios nuevos en la casa un poquito en la basura se movimenta la comida en la basura está a 10 minutos de volma está a 10 minutos de la aeropuerto internacional está a 10 minutos de la playa de Borbayer Biss la playa de Borbayer Biss la playa de Borbayer Biss es la última vez la segunda vez se puede estar en la basura aunque se ha caído con la basura y ahora se le han visto un puesto es la escuela la segunda vez se le han visto en la basura y se le han visto y se le han visto La piscina La piscina La piscina La piscina La piscina En el segundo baño, estas casas se vendían casi 2.80 dólares a los 7 años. En estas casas, no ven, no ven, en esta casa, el número de cápitos, siendo de 39.000 dólares. Ya ven, los que tenemos mucho gusto de atender, los productos, los recursos, los recursos, cualquier cosa de préstamo, los otros, los préstamos a esta casa. Usted tiene un crédito mayor desde los 30, usted dice, no, más de 30 millones, usted lleva a mil residentes, usted ha vivido más de dos años y había hecho adaptación, más de dos años a Florida, por ejemplo, para esta casa. Y que ha pagado un caso muy bonito, es cuatro, dos baños, dos carajos, un piso de Baldoza, es que no la vivencia, llamada a Sergio para... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.